Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la escudería Hasef One Team porque Hasef One Team sufre problemas logísticos antes de las pruebas de Bahrein y bueno, como sabemos, la escudería estadounidense sigue con su mala racha al sufrir un retraso en la llegada de sus monoplazas a Sakir por una avería en el avión que debía transportar este material y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, monta un circo y te crecerán los enanos bueno, eso dice el refranero español, una frase perfectamente aplicable a la situación actual de la escudería Hasef One Team en las dos recientes semanas como sabemos, la escudería norteamericana pretendía afrontar la pretemporada con aire de renovación buscando olvidar con el nuevo DF-22 y un nefasto 2021 en el que cerraron la parrilla a la Fórmula 1 pero lo cierto es que solo le tocó vivir problemas desde que volvieron a la actividad del campeonato bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania afectó de lleno al equipo que está capitaneado por Gander Steiner luego de la desaparición de la decoración del monoplaza de los emblemas de Ural Kali Hasef anunció la reciente semana la ruptura de su vínculo con la empresa como su auspiciador principal y también del contrato de Nikita Mazepin como su piloto titular una decisión que no por esperada deja de ser dura y difícil de sobrellevar para un equipo que está unos días hasta arrancar la nueva temporada 2022 desde la escuadra capitaneada por Jim Haas trataron de mantener la calma, sosteniendo que puede mantenerse la parrilla sin la presencia de Ural Kali y trazando un plan de última hora para sustituir a Mazepin según el equipo Pietro Fittipaldi será quien ocupe el asiento del Moscovita a las pruebas de Bahrein que tendrá lugar entre los días jueves y sábado de esta semana mientras que para el año completo pretenden buscar un piloto más experimentado sin embargo en Haas no poseían un problema de última hora que añade más leña al fuego según confirmó la revista alemana Automotor Unespor el equipo estadounidense sufrió un grave problema logítico para comenzar la semana que puede hacer peligrar su participación en la primera jornada de pruebas en Sakhir de acuerdo con esta misma información uno de los cinco vehículos de transporte de la Fórmula 1 para facilitar la llegada de piezas a Bahrein quedó atrapada varias horas en el aeropuerto de Estambul, en Turquía debido a problemas técnicos este avión llevaba los dos coches del equipo Haas y varias cajas con piezas de recambio para el equipo estadounidense el cargamento llegó al aeropuerto de Londres pero ahora debe desplazarse a Bahrein donde varios de los equipos esperan la misma carga para hoy mismo el destino que le espera este cargamento es de volar hacia el aeropuerto de Leipzig en Alemania para esta misma noche europea bueno, ya es de noche donde ya va a poner rumbo a Bahrein los planes más optimistas son que llegarían al Reino Unido que llegarían al Reino Unido el martes por la tarde como muy pronto esto es al menos 48 horas a 48 horas del inicio de las pruebas según las declaraciones de Steiner a esta publicación el riego de cara a la primera jornada de pruebas es real para Haas y bueno, esto fue lo que dijo el dirigente italiano podríamos dar por perdido el primer día de pruebas todos los demás equipos tienen dos días de ventaja en la preparación y con esto me despido adiós, que me fuera, chao